Hola, ¿cómo están? Vamos con el siguiente problema que nos ha enviado Manuel. Se trata de un problema de circuitos donde vemos que tenemos una fuente independiente de tensión y una fuente dependiente de corriente. ¿Esto qué es? Esto significa que vamos a tener en este tramo del circuito siempre dos veces la intensidad que esté circulando por este tramo. Para resolver este tipo de problemas, bien podemos dar una intensidad a cada rama. Esta vemos que será I su A, 2I su A, luego estas serán incógnitas. Podremos aplicar en los cuatro nudos, podremos aplicar la primera de Kirchhoff y luego con la segunda de Kirchhoff establecer las ecuaciones o también lo que vamos a hacer directamente es emplear mallas, como parece que nuestro alumno aquí en el borrador que iba a hacer. Vamos a hacerlo con mallas y tendremos... bueno, vamos a empezar por aquí. Esta sería I1, I2 y esta de aquí sería I3. Y vamos a ir estableciendo las ecuaciones para resolver este circuito por mallas. Lo que sabemos es que, como digo, habrá una ecuación cuando tenemos fuentes dependientes. Lo único que introducimos son ecuaciones de restricción, pero el método de cálculo es el mismo. Método de cálculo, circuito de mallas, las leyes de Kirchhoff, todo eso permanece inalterado. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es... Vamos a imponer en primer lugar las restricciones y sabemos que la intensidad que circule por aquí en el ramal I sub A sabemos que I sub A, ¿a qué será igual? Pues será igual a I sub 3 menos I sub 2. I sub 3 menos I sub 2. Pero luego también sabemos que lo que circula por aquí, que va a ser 2IA sabemos que tendrá que ser igual a I2 menos I1. Con lo cual, de estas dos, como decimos, la restricción que se obtiene es que 2 veces IA, es decir, 2I3 menos 2I2 tendrá que ser igual a I2 menos I1. Bueno, pues de aquí ya obtenemos una primera restricción, que es 2I3 menos 3I2 más I1 igual a I1. Esta será la ecuación de restricción que se genera por la fuente de corriente dependiente. Y ahora, como digo, vamos a aplicar el método de mallas tal cual. Entonces, vamos a suponer además, como nos están pidiendo la potencia suministrada por la fuente, es decir, la potencia que se ve entre este punto y este punto a esto vamos a llamarlo V, al salto de tensión que hay entre este punto y este punto. Vamos a suponer que este es el más y este es el menos, es decir, hay más tensión en este nodo que en este año. Bueno, pues a eso lo vamos a llamar V, ¿de acuerdo? De acuerdo en nuestras ecuaciones, porque de esa manera ya podemos obtener directamente la tensión que nos piden, la potencia va a ser la tensión que aquí aparezca, va a ser incógnita por la intensidad que esté circulando. Bueno, pues entonces, que será 2IA, por cierto. Bueno, pues vamos ya, o I2 menos I1. Vamos ya a plantear esas mallas, empezamos con la primera. Entonces, como entramos por el polo negativo del generador, será menos V. Vamos a ir escribiendo por aquí, menos V. Ahora tendremos 40 y 60, 100 ohmios. Entonces eso será menos V más 100 I1. Pero hay que tener en cuenta que por esta resistencia también pasa la I3. Entonces, esa va con signo negativo, menos 40 I3. Esto tendrá que ser igual a 0. Nos ha aplicado la segunda de Kirchhoff. Al recorrer toda la malla, la suma de tensiones es igual a 0. Vámonos con la segunda malla. Aquí entramos por el positivo, con lo cual será más V. Luego tendremos 20 y 80, 100. Con lo cual será más 100 I2. Y ahora hay que darse cuenta que como por aquí pasa I3, también pues será menos 80 I3. Igual a 0. Y luego la última será ya en la tercera malla, pues tendremos, digamos, por el polo positivo, con lo cual será menos 10. Y luego recorreremos 40 y 80 son 120. 120 I3. Y luego hay que darse cuenta también que pasamos la I1 y la I2. Pero estas ya van con negativo. Será menos 40 I1, menos 80 I2. Bueno, pues entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4 ecuaciones y 4 incógnitas. I1 y 2 I3, más la incógnita I1. Bueno, podemos ver rápidamente si sumo esta y esta, pues vemos fácilmente que nos queda 100 I1 más 100 I2, menos 40 I3, menos 80. Bueno, esto lo podemos hacer directamente. 80 I40 son 120, con lo cual será menos 123. 123 igual a 0. Bueno, estos 0 nos podemos simplificar, obviamente. Y entonces ahora ya aquí que tenemos, tenemos una ecuación en I1, I2, I3 y por otro lado tenemos otra ecuación, esta otra de aquí y esta otra de aquí. Hemos eliminado la incógnita V y ahora tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas. Bueno, pues entonces ahora ya lo que quedaría aquí es resolver ese sistema. La matriz será, vamos a colocar esta primera de aquí, 1, menos 3, 2. Ahí está. Esta segunda nos va a dar 10, bueno, esta la podemos simplificar, sería 5, 5 y 6, con lo cual sería 5, 5 y menos 6. Y ahora esta otra de aquí será, vamos a quitar los ceros y tendremos I1 es menos 4, menos 8 y 12. Y aquí en los términos independientes tendremos 0, 0 y este que será más 1. Bueno, pues tenemos esta ecuación, perdón, este sistema de ecuaciones y ahora ya habrá que resolverlo. Las incógnitas es I1 y 2 y 3 y tendremos que resolver este sistema. Bueno, lo resolvemos. Lo vamos a hacer aquí para no ampliar tiempo. Podemos hacer eliminación de Gauss, aquí conseguimos un 0 y un 0. Y se obtiene que I1, nosotros hemos utilizado un programa informático, vamos más rápido. I1 se obtiene 1 partido 10, lo que es lo mismo 0,1 amperios. I2 se obtiene 1 partido 5, o lo que es lo mismo 0,2 amperios. I3 se obtiene 1 partido 4, lo que es lo mismo 0,25 amperios. Entonces, con estos resultados nos vamos a estas ecuaciones y V, podemos ver que V, podemos ir a cualquiera, a esta misma. V sea 100 veces I, que sea 10, menos 40 veces I3, que sea 10, 10 menos 10 es 0. Se ve que la diferencia de tensión es 0 voltios, V es 0. Por lo tanto, la potencia pedida va a ser 2 IA, bueno, IA era fácil calcularla, es I3 menos I2, y 3 menos I2, que es 0,05, 0,05 amperios, por la tensión, que es 0, es 0. La potencia es 0. Bueno, esto se podría haber visto también, si hubiéramos, en cuanto tengamos la intensidad que circula esta IA, y esta, que por como están dispuestas las resistencias, la tensión en este punto, en este y en este, es la misma. De aquí a aquí hay un salto, podemos ver, de 4 voltios, de aquí a aquí hay 4 voltios, pero es que de aquí a aquí también hay 4 voltios, por como está dispuesta la resistencia. Y de aquí a aquí hay 6 voltios, lo mismo que de aquí a aquí. Por lo tanto, tal y como nos han colocado las resistencias, lo que se produce es un efecto que la tensión en este punto, en este nodo, y en este nodo es la misma, con lo cual, la potencia en este generador de intensidad va a ser nula. Porque está al mismo potencial la entrada y la salida. Es un caso muy especial, normalmente no va a dar 0 la potencia, porque siempre va a haber un salto de tensión. Pero en este caso concreto, por como nos han colocado las resistencias, eso sí se produce así. Bueno, el problema está resuelto, porque con I1, I2, I3, aparte, si queremos calcular ya la intensidad en cualquier ramal, bueno, pues es muy fácil, es ir restando este de aquí, la I1, pues era I3 menos I2, o este 2IA, pues era I2 menos I1. Ya con estos resultados se obtienen fácilmente. Bueno, pues hemos terminado, el problema está resuelto. Por lo tanto, hemos visto fuentes dependientes, podemos aplicar los mismos métodos, lo único que siempre se va a introducir una nueva restricción, como es este caso. Bien, una ejercición más resuelta por Mr. 5. Cualquier duda que haya quedado, no deben consultarla. Estamos aquí, un saludo.